Te pido 15 minutos para mostrarte lo último en tecnología, lo raro, lo nuevo, lo útil, lo inútil. Arrancamos de esta manera, Tecno Tendencias, con las noticias de la semana. Para vagos esto es ideal, es un dispositivo que transforma tu bicicleta tradicional en bicicleta eléctrica en tan solo 30 segundos. No vas a necesitar ninguna herramienta, vas a poder llevar este dispositivo en tu cartera o en tu bolso. El dispositivo se llama Libal Pickabust y vas a convertir tu bici en eléctrica con solo ubicarlo. En la parte del asiento lo vas a ajustar, vas a conectar la parte inferior del dispositivo con el neumático trasero y ahora vas a tener la chance de que este motor integrado de 250 watts, con una batería por supuesto, pueda transformar tu bici clásica en bicicleta eléctrica. ¿Para qué te va a servir este kit de conversión? Para poder ayudarte a descansar en algunos tramos en los que no quieras pedalear, para ayudarte en subidas complejas que te permitan de esta manera poder tener un poco más de potencia. Pesa tan solo 3 kilos, va a añadir muy poco peso a tu bicicleta y como te dije lo vas a poder llevar de manera aparte en tu cartera o en tu bolso. Es un motor silencioso de 250 watts que le va a dar un respiro a tus piernas y a tus rodillas, sobre todo en territorios más complicados o en rutas que estén inclinadas. Esta variedad de sensores que trabajan dentro del dispositivo va a poder adaptarse y va a adaptar la velocidad de tu bicicleta a la necesidad que tengas. De esta manera funciona Libal Pickabust. Ya está a la venta, está a unos 350 dólares. Hay que ver si vale la pena transformar tu bici tradicional en una bici eléctrica. Para aquellos que utilizamos bicicleta, monopatín y que nos movemos por las grandes ciudades, es importante tener seguridad. Primero, por supuesto, utilizar las bicisendas. Pero es clave este dispositivo que va ubicado en la espalda, ya sea del ciclista o de la persona que utiliza monopatín, para indicar a todas las personas que están en el tránsito cuáles van a ser nuestros movimientos. Porque la luz de freno sola no alcanza. Por eso, este dispositivo llamado Click Light, en su segunda versión de esta mochila, es una especie de mochila que uno va a poder ubicar en la espalda, un espaldar en realidad, que vas a poder utilizar con monopatín, con bicicleta o con lo que desees para indicar un giro, un freno, giro hacia un lado, giro hacia el otro, y la posibilidad de que te ubiquen, que te vean directamente en medio del tránsito. ¿Cómo funciona? Está conectado a un switch que te va a permitir encender este dispositivo y también marcar si vas a la derecha o vas a la izquierda, como el niño del auto. Funciona de la misma manera, nada más que lo vas a poder ubicar en el manubrio de tu monopatín o de tu bicicleta. Cuando quieras realizar el giro, vas a presionar esa luz y la persona que va detrás tuyo o las personas que van detrás tuyo van a poder saber que vas a realizar ese movimiento. Es un dispositivo apto también para motos. Vas a poder ubicarlo en tu espalda y combinado con tu moto va a hacer el giro directamente y lo vas a tener también en tu manubrio. Click Lite en su segunda versión. Más seguridad a la hora de moverte en grandes ciudades. Una nueva cámara que llega al mercado pero interesante para aquellos que quieren bloguear. Para creadores de contenido que quieren darle una calidad extra a lo que están generando. Sony anunció su nueva cámara para blogs de lente intercambiable, la ZB-E1 que cuenta con un sensor de imagen full frame de 35 milímetros para brindarte la mejor experiencia de creación de contenido. Este modelo se ubica en lo más alto de la línea de cámaras para blogs que tiene Sony que ya te hemos mostrado. Incluye montura, tiene tecnología avanzada, imágenes de calidad cinematográfica con grabaciones tonales intensas, bajo nivel de ruido y alta sensibilidad. La cámara es la más liviana y compacta del mundo y ofrece portabilidad y un funcionamiento perfeccionado que además le otorga a los bloggers a los que crean contenido, máxima libertad y versatilidades creativas. ¿Cuáles son las características de esta cámara? Tiene un sistema de montura E propio de Sony que te va a permitir utilizar lentes intercambiables y esto sin dudas que es una novedad. Cuenta además esta cámara con un sensor full frame, o sea con mayor calidad y la posibilidad de al intercambiar los lentes lograr con esos objetivos lo que vos quieras en cuanto a imagen. Es súper portable, tiene una pantalla táctil LCD de ángulo variable para poder monitorear lo que estás grabando, que esto es importantísimo para aquellos que generan contenido solos. Un micrófono inteligente de tres cápsulas con direccionalidad variable para captar un muy buen sonido. Probamos la ZB-E1, la E10 en su momento. Ahora también vamos a probar la ZB-E1. Lo nuevo en cámaras para blogs de Sony. La logística y el envío de paquetes que uno compra es algo que siempre me ha interesado y por eso nos pusimos a ver qué alternativas existen para poder retirar y entregar paquetes que hayas comprado en la Argentina, particularmente en Mercado Libre. ¿Conocían ustedes los centros de envío? Bueno, Mercado Libre a través de determinados socios estratégicos puede sumar a tiendas y a comercios de barrio como el tuyo y utilizarlo como un centro de envío. Entonces ahí los vendedores pueden despachar paquetes y los compradores pueden retirar o devolver compras. Está muy piola. Pueden ser kioscos, librerías, almacenes que además funcionan como tiendas que entregan y reciben paquetes de Mercado Libre. Bueno, los vas a reconocer muy fácil porque tienen un cartel, un sticker con el logo de Mercado Libre o de proveedores asociados porque Mercado Libre lo hace con socios estratégicos que ahora te voy a contar. Los locales deben, o sea, ¿cómo hace un local para presentarse y adherirse como centro de envío? Deben postularse en páginas web de los socios estratégicos. Hay tres. Intermedio, Hop, HOP y Pickit. Son los que brindan el servicio en la Argentina. Entonces ahí vos tenés un comercio, cargas tus datos, los datos que te solicitan y ahí van a determinar si servís como centro de retiro y de envío de producto. Bueno, las empresas operadoras, una vez que validan estos datos, van a ver si horario de atención, rubro, espacio disponible, conectividad y accesibilidad son interesantes como para transformarte en un centro de envíos. ¿Dónde te postulas? En la página de Intermedio, en la de Pickit o en la de .HOP vas a poder determinar que tu comercio sea o se transforme en un centro de envío. Ahora, si vos sos comprador, está piola porque podés comprar y elegir retirar en un centro de envío que prefieres y que esté cerca de tu casa. Una vez que el producto llega, te avisan y vas a tener siete días para retirarlo y lo vas a retirar mostrando simplemente un código QR desde tu celular, sin imprimir papeles, ni tener que llevar tu documento. Y si tenés que hacer una devolución, estos centros también pueden funcionar. Preparás el paquete, lo llevas al centro de envío, vas a recibir un comprobante vía mail y te vas a asegurar, Mercado Libre se va a asegurar de que el producto llegue a destino. Una idea interesante, si sos o querés hacer un, transformar un lugar en un centro de envío, podés postularte. Si sos comprador, tenés más facilidades para retirar o devolver un producto que compraste en Mercado Libre. Con todo, abuela. Con fibra, con tele, con celu, con música, con todo. Recordá que todavía está vigente nuestro cupón FERCAROLÉ para que utilices en tienda DeLorean y puedas comprar lo que quieras. ¿Qué tenemos en este caso? Una iMac, una computadora de Mac para diseño, para edición de video, para lo que quieras. En realidad, una computadora que vas a poder conseguir con un descuento a partir de utilizar ese cupón FERCAROLÉ cuando estés en el carrito de compras en DeLorean, esta tienda con la que estamos trabajando y que te va a ofrecer computadoras de gaming, computadoras de trabajo, iMac como esta. Tienen una gran oferta de iPhones que vas a ver también a un precio interesante teniendo en cuenta la gran variedad de teléfonos que tienen. Aprovechalo, metete en DeLorean, te dejamos el código QR para que escanees, puedas comprar y utilizar el código FERCAROLÉ. Más que juego de la semana, es juego del año y para muchos, juego de la vida. Uno de los mejores juegos que jugamos en nuestra vida, sin dudas, The Last of Us parte 1. Ahora disponible por primera vez para los jugadores de PC. Lo tuvimos en Play 4, remasterizado en Play 5, lo jugamos varias veces y ahora viene la oportunidad de tenerlo en PC a partir de esta semana. Y además es el mejor momento para que los jugadores puedan experimentar un rendimiento excepcional y un increíble detalle visual en este esperado juego. ¿Cómo? Con gráficos Radeon, ya que cuenta este juego con la tecnología AMD FidelityFX, con una super resolución de escalado. De hecho, aquellos que compren placas AMD, determinadas placas, Radeon Serie RX 7000 y Radeon Serie RX 6000, inclusive algunos equipos de escritorio con determinadas placas gráficas, van a tener el juego de manera gratuita y van a poder aprovechar de esta calidad gráfica y de este juegazo, de esta historia, de poder meterse en la piel de Joel y de Ellie. Muchos vieron la serie y quedaron enamorados, entusiasmados y ahora tienen ganas de jugarlo también. Bueno, aquellos que tienen el privilegio, sí, privilegio, de no haberlo jugado nunca y de poder disfrutarlo ahora en PC, aprovechen esta oportunidad. Y uno de los juegos de la semana es el Resident Evil 4, una remake del legendario survival horror de 2005 que se renueva completamente. Seis años después de los eventos del Resident Evil 2, el sobreviviente de Raccoon City, Leon Kennedy, se encuentra en un pequeño pueblo de Europa para investigar la desaparición de la hija del presidente de los Estados Unidos y allí descubre algo que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado antes. Bueno, todos los aspectos del juego clásico se fueron actualizando para la generación actual, desde gráficos y controles modernizados hasta una historia reinventada que puede sorprender incluso a los fanáticos del juego original. Juego disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, para Xbox Series S y X y también para PC. Y las novedades de las últimas horas son que este juego de Capcom vende más de 3 millones de copias en solo dos días y bate récords entre los remakes de la saga. Sí, a tan solo dos días del lanzamiento se había vendido más de 3 millones de copias. Atentos a aquellos que quieran animarse a algo nuevo. Estamos hablando de un juego de béisbol, un deporte no tan tradicional en la Argentina pero que ha lanzado su nueva versión para 2023, MLB The Show 2023. Juego de béisbol de la Major League Béisbol de los Estados Unidos un juego lanzado por San Diego Studio que hay que reconocerlo jamás va a ser masivo en la Argentina pero sí es una respetable oferta de juego deportivo para gamers fascinados con experiencias novedosas. Bueno, y el béisbol lo es en este caso. Nosotros somos y hemos jugado el Madden lo hemos mostrado varias veces en nuestro programa es fútbol americano. En este caso estamos hablando del juego de béisbol para esta temporada. Lo probamos en PlayStation 5 y en el control de PlayStation 5 el juego fluye naturalmente. El lanzamiento se siente batear también es una experiencia muy interesante el momento de tomar la bola y tratar de distribuirla para poder lograr avanzar en el juego también es muy interesante. Tiene como característica la posibilidad de personalizar inclusive los estadios MLB The Show 23. ¿Sos emprendedor? ¿Trabajás en redes sociales y querés crear folletos logotipos diseños atractivos de manera fácil y gratuita y todavía no contás con presupuesto para un diseñador que por cierto es la mejor opción? Te dejo esta aplicación gratuita que es una alternativa a Canva Es una web estudio.polotno.com Fijate la cantidad de plantillas que vas a encontrar para los diferentes formatos Quédate hasta el final que al final está lo mejor Vas a poder cambiar cada uno de los textos los colores los íconos vas a poder agregar lo que quieras imágenes de tu galería mira la cantidad de textos que tenés todo eso personalizable con diferentes colores para generar desde cero o para agregar a plantillas que ya estén generadas así como te dije diferentes íconos por ejemplo de redes sociales fotos de tu galería fotos gratuitas no vas a tener problema de copyright con esas imágenes que veías fondos también para generar frases o lo que quieras posteos de Instagram historias de Instagram vos elegís el formato y los íconos que querés agregar y las imágenes que querés poner todo de manera muy simple y gratuita como te dije y esto es lo mejor posteos de Instagram que ya vienen configurados vas a tener que editarlos cambiarle la foto el texto el color lo que quieras y van a quedar listos ahora lo vemos con un ejemplo para ver cómo va a quedar si te gustó y te sirve deja un like compartilo con un amigo o guardalo para hacerlo más tarde Polonno Estudios una alternativa a Canva gratuita que funciona mirá muy fácil de esta manera ¿sabías que existen herramientas gratuitas para tener una buena convivencia digital con tus hijos? el centro para familias te va a brindar seguridad privacidad y la posibilidad de supervisar con mutuo acuerdo las cuentas de tu hijo adolescente te voy a dar tres tips y una herramienta que te van a servir mucho lo primero que tenés que hacer con tu hijo es conversar regularmente sobre el uso de internet de manera breve e informal no dando sermones con tal y de la posibilidad de establecer controles parentales estas herramientas te van a servir mucho para que tenga una buena experiencia en línea destacale la importancia de crear contraseñas y usar perfiles privados para proteger mejor su cuenta y utilizar el bloqueo o reporte de cuentas ofensivas como manera de pedir ayuda una vez charlado el tema vas a ir al centro para familias vas a agregar cuenta y solicitas a tu hijo esa supervisión ¿qué vas a poder hacer ahí? 1. ver el tiempo que pasa en Instagram y definir límites de uso horarios y días a él le va a llegar un aviso cuando el tiempo se cumpla 2. ver las cuentas que sigue las que lo siguen y las que bloqueó 3. recibir notificaciones de actividad cuando tenga nuevos seguidores o cuando haga un reporte pero hay ciertos límites para dar privacidad a tu hijo no vas a leer su historial de búsqueda ni sus mensajes no vas a ver sus publicaciones a no ser que lo sigas o que tenga la cuenta pública la cuenta sigue siendo de él o de ella puede eliminarla o cambiar su contraseña Meta en colaboración con investigadores ONGs y especialistas en adolescencia armó estas herramientas para mejorar el bienestar de tus hijos en redes sociales si te gustó deja un like guárdalo para hacerlo más tarde y compartilo con amigos que tengan hijos y pueda servirles esta información nos quedamos sin tiempo nos reencontramos la semana que viene recordá que todo el contenido que ves en Tecno Tendencias podés verlo nuevamente en arroba tecno.tendencias y además tenemos muchos sorteos allí en nuestra cuenta de Instagram nos vemos la semana que viene con mucho más Tecno Tendencias Tecno Tendencias Orgullo esa es la palabra que fue Tendencia esta semana por este comercial que están viendo de Apple los nuevos Airpods Pro que fueron presentados en realidad lanzados utilizando a Buenos Aires como locación para promocionar a uno de los productos estrella pero hay varias cuestiones a tener en cuenta más allá del orgullo que nos genera ver a la querida ciudad de Buenos Aires específicamente a la zona del centro y el obelisco verla vacía algo que también sorprende tengamos en cuenta primero que Apple no tiene tiendas en Argentina segundo que la mayoría de los argentinos no pueden comprar unos Airpods Pro 2 con el costo que estos auriculares tienen y tercero que el comercial se llama calma el ruido ¿qué es lo que quiere decir esta publicidad en sí? que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad ruidosa y que cuando esta persona presiona el botón de cancelación del ruido una característica que tienen estos auriculares todos esos elementos desaparecen desaparece el ruido de aquellos que están rompiendo las calles desaparecen los manifestantes que también están inclusive presentes en el video desaparece el bullicio de la gente bueno en cierta manera Buenos Aires es una ciudad ruidosa y gracias a los auriculares podés abstraerte y calmar ese ruido la realidad es que lo hicieron en Argentina también por costos porque por costos nuestro país suele ser barato igual ¿genera orgullo? claro que sí y por eso la palabra orgullo fue tendencia en redes sociales por este comercial de Apple tecnología al servicio de mejorar las condiciones y tratar de reparar aquellos daños que hace el ser humano al ecosistema Waste Shark ese es un tiburón una especie de tiburón robot capaz de tragarse los desechos plásticos que hay en los ríos puede recolectar hasta 500 kilos por día y lo están probando en este momento en Londres claro que la contaminación de nuestros mares y ríos se volvió un problema muy importante en varios países del mundo recientemente una empresa decidió crear este particular robot que estamos viendo para la limpieza del río Támesis en Londres la máquina es capaz de ingerir basura durante 5 kilómetros sin necesidad de carga es un tiburón eléctrico llamado Waste Shark basura y tiburón así se compone su nombre y este robot marino como decíamos puede cargar hasta 500 kilos de desechos todos los días el equivalente a 22.700 botellas de plástico es importante lo que está haciendo este robot puede ser aplicado en diferentes lugares acá en la Argentina la verdad que sería de mucho uso la máquina también puede recopilar datos sobre la calidad del agua por donde pasa esto es importante también es una oportunidad que tenemos de limpiar determinados lugares como por ejemplo el río Támesis esto declaró el creador se trata de ver cómo quitar el plástico de los mares y de los ríos y tratar de reciclarlo y mejorar las condiciones de nuestro planeta parece un simulador si parece esos juegos que uno quiere tener quiere armar en el living de casa pero no es mucho más que esto es un entrenador portátil reconfigurable generado por una compañía llamada BRG que fue desarrollado en comparación con el cuerpo de marines de los Estados Unidos para permitir que los pilotos realicen eventos de entrenamiento y que en el momento en el que tengan que hacerlo muchos pilotos puedan utilizarlo y el simulador se adapte al piloto si tiene un sistema que detecta dónde está la mirada del piloto para poder configurar ese casco de realidad virtual no sólo tiene un casco de realidad virtual con una calidad 8K sino que también tiene algo llamado leap motion que permite que el piloto pueda ver sus manos allí lo ven pueda ver sus manos al momento de tomar el control del avión es un sistema ideal para el entrenamiento de misiones tácticas así también como para entrenamiento de pilotos en academias de vuelo las dimensiones corresponden proporcionalmente a una cabina real y se pueden además reconfigurar para todas las plataformas de ala fija o rotatoria fíjense que tiene no sólo el casco de realidad virtual no sólo este leap motion que te contábamos sino movimiento dentro de la cabina para simular lo que puede pasar en pleno vuelo tiene pedales tiene mando tiene este casco que se controla inclusive con la voz y tiene estos sistemas de autopilot que le permiten al piloto entrenarse y mejorar su entrenamiento y también su capacidad de vuelo tecnotendencias que se encuentran en la voz que se encuentran que se encuentran